Allá en Alicuí Entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Allá en Alicuí Entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Colorado, gran partido nacional republicano A usted va a caer del mando la tradición nacional Colorado, gran partido nacional republicano A usted va a caer del mando la tradición nacional Música Allá en Nicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del partido colorado Allá en Nicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del partido colorado Colorado, gran partido nacional republicano, a usted la querida hermano, la tradición nacional Colorado, gran partido nacional republicano, a usted la querida hermano, la tradición nacional Música